Hola chavales estamos aquí en un nuevo vídeo informativo en este caso os vengo a decir que voy a pronunciar canales así que si queréis que os promocione vuestro canal lo que tenéis que hacer es decir en los comentarios de este vídeo que queréis que os promocione el canal yo lo que voy a hacer es lo voy a elegir aleatoriamente y el que gane por así decirlo pues voy a hacer un vídeo diciendo que os suscribáis a su canal y lo voy a poner en canales de amigos y bueno es eso y decirlo por los comentarios de este vídeo o también podéis decirlo por twitter que últimamente bueno hace mucho que no entro pero ahora si que entro bastante y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no estáis ya sabéis que podéis ir por twitter que tenéis en la descripción y nada hasta la próxima